¡Mario Hart! ¿Por qué se sorprende? No, porque todos miran a Mario Iribar. Mario Hart, ¿está listo? Por favor, al plato. Tiene 30 segundos a mi cuenta para decir por qué le traería esa rosa a una de ellas, sin decir obviamente el nombre. Chicas. Chicas, por favor, mirando hacia la patina. ¿Hacia dónde quiere que mire? Hacia acá, ¿no? Hacia el señor Mario Hart. Vamos a ver. Chicas, ¿por qué todos le dieron la espalda, verdad, Mario? Vamos a ir a la patina. Porque teníamos calor, nomás. Ah, allá. Acá hace calor. Acá no. Ala, ¿tú por qué le diste la espalda a Mario Iribar? No, está en medio giro. Ah, medio giro. La técnica en Nilo. ¿Tú también le diste la espalda al señor Mario Iribar? No, ya está dando la vuelta para que haga mi cuerpo. Ah, ya, señorita Kiriquiño. ¿Qué es tu hermano? Porque cómo van a decir que es el más solicitado. Que sean mentirosos, pues. Un ratito, como que mentiroso. Y se le va a ser empayado, nada más. ¿Usted por qué le dio la vuelta a sus cuatro cámaras? No, yo no le diste la espalda. ¿Usted se saca? Macarena. Mejor ángulo, pues. Ah, ya, el mejor ángulo. Ya, ok. Muy bien. 30 segundos, Mario Hart. Para decir por qué le entregarías esa rosa que tienes en la mano, obviamente, a una de ellas. Ok, sin mencionar su nombre. Tiene solo 30 segundos. Y tiene para elegir entre Macarena, Tarendejo, Fiorella, Vania, tu hermana. Y Alejandra Paivor, la señorita Sabrina, tu hermana. Imagino que un poco, dependiendo de lo que vayas a decir, corre el tiempo. 3, 2, 1, combate. Esta rosa se la voy a dar a una chica que me parece súper entretenida, natural, espontánea, que baila bonito. Para mí, a mí me gustan las personas que bailan bien. No es que me guste, pero es, tengo una buena amistad también. 10 segundos. Y me encantan sus locuras. Listo, coincidió con el tiempo. 30 segundos, tiempo. A ver, día anémico. Música de suspenso. Mario Hart entonces se acercará. ¿Ustedes saben más o menos de quién podría estar hablando Mario Hart? Bueno, Mario Hart se acerca entonces. A ver. ¿A quién? ¿A quién? ¿Será Alejandra? ¿Será Sabrina, su hermana? ¿Será... Uy, ¿a quién se acerca, Fiorella? Uy, ¿qué? Karen Dejo. ¿Cómo le hacen así, señor, por favor? No, Karen... Ah, no. Ya tiene... No. Macarena. La reina de la madrugada. Ni siquiera de la noche. Reina de los aparecidas. No. Cada una de ellas más guapa que la otra. Karen Dejo. Cuatro cámaras menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bania Blue Down. ¿Se rebalza a la piscina? No. Está diciendo... Tu causa, dice. Tu causa. Toda la vida. Familia. Tu hermanita. Buena chiquita. Tu hermanita. Qué bonito. No pierde el tiempo para ir, porque... Agarra a la monesta. ¿Por qué ponen la mano en la cintura? ¿Por qué le...? No. ¿Qué bien, eso? Ah, pero ya están ya, ¿para qué? Ah, ya fue ya. ¿Por qué? Para Bania Luda. Hoy es un buen día para decirte que... Su causa. Ah, bueno, con esa música. ¿Qué pasa? Otra música, algo así más mojito. No es como que un momento sentimental. La Brothers. Señor Hart y su compadre. No, jefe, lo que pasa es que... Él es Mario Hart y yo lo quiero mucho. Ha sido mucho tiempo novio de mi amiga y hay un cariño especial, pues, ¿no? Es un gran amigo. A eso ir. Tú decías que no ibas a recibir una rosita. ¿Qué pasaría si no recibiera? Ya tiene la primera ahí. Me lo dio el Capi Hart y así que está bien recibido. Muy bien, una rosita. Entonces, gracias a Mario Hart. Mi querida...